Sí, sí, hemos hablado no sólo con Isi, sino con toda la plantilla para tratar de evitar ese tipo de situaciones en el futuro. No, no, lo llevamos con tranquilidad, yo creo que la plantilla es competitiva y yo creo que realmente ahora con las salidas que hay, lo que tenemos que tener muy claro es que tenemos que acertar en las llegadas y que sean futbolistas competitivos que den un rendimiento inmediato. Bueno, pues por nuestra forma de entender el juego, creo que los extremos son las zonas más urgentes de reforzar. Sí, en principio los futbolistas que están en plantilla van a estar todos disponibles excepto Isi. Sería un paso importante, muy importante, nosotros entendemos que este es un partido clave, que nos vamos a medir a un equipo con una muy buena dinámica, con muy buenos números y nosotros queremos medirnos y saber el potencial que nosotros podemos desarrollar. No, sorprendiendo nada, porque a pesar de ser recién ascendido, bueno, pues al final en esta categoría las plantillas cambian mucho, ellos tienen una plantilla muy competitiva con gente muy consagrada ya en la categoría y no es ninguna sorpresa. Bueno, a ver, el Rijuelo es un equipo que defensivamente es muy solidario y muy complicado de hacerle gol y luego a nivel ofensivo tiene futbolistas de muchísima calidad y determinantes. Sí, bueno, tienen las mismas opciones que todos los demás integrantes de la plantilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!